Él es actor, vamos a preguntarle a ver qué es lo que quiere, fue un cambio rotundo de su vida en este año Bueno, apareció la serie Monzón, que tiene justamente su mismo apellido Y bueno, ya está con nosotros, vamos a hablar de todo con él, ¿te parece Jimé? Me parece muy bien, esperemos que él quiera hablar de todo Él quiere hablar de todo, él es un grande Agustín Monzón, muy buenas tardes, muy buenas noches, mejor dicho, Fede Díaz y Jimé Piccolo, te saludamos ¿Cómo estás Fede? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos Agus? Un saludo Ahí te saludo también a vos Hola Agus, perdón ¿Cómo andás Agus? Bien, bien, todo bien, estoy acá ensayando con los chicos Estoy haciendo un poco para la muestra de fin de año donde estoy estudiando Me parece muy bien, ¿qué están ensayando? ¿Qué es una obra? Sí, es una muestra de fin de año que hacemos en el lugar donde yo sigo, que es en Timbre 4 Y bueno, nada, como siempre digo, primero hay que prepararse para todo lo que se está viniendo después Tal cual, qué lindo lugar Timbre 4, muy lindo lugar Bueno, muchísimas gracias, sí, me estoy formando de ahí y también en otros lugares Estoy haciendo seminarios frente a cámara y distintas cosas como para preparar un poco más, ¿no? O sea que tu idea es lanzarte con todo para ser, no sé, actor, para estar en los medios, para seguir con esta carrera Sí, sí, se podría decir que sí, o sea, empecé con el pie derecho, creo yo, la carrera Y también costó mucho, costó mucho todo lo que se consiguió, sería durante el año, ¿no? Ya que estamos terminando el año Pero por suerte, obviamente, uno quiere aprovechar la oportunidad Pero no quiere aprovecharla de una manera, sino que preparándose para todo lo que se pueda venir Y cualquier propuesta que pueda venir Es sumamente importante estar preparados para lo que pueda llegar a venir Exacto, sí, yo, mirá que yo tenía el pensamiento erróneo de que a lo mejor uno, no sé, ve casos así como, qué sé yo Como el de Lorenzo Ferro que debutó como protagonista en una serie en Fox En una, perdón, en una película Sí, sí Y dice una, bueno, el chico no tenía experiencia, pero tuvo seis meses de preparación y así No solo en este caso, sino en un montón de casos Que por ahí no tiene experiencia, pero después sí o sí tú tenés que terminar formando Sí, tal cual, podés arrancar de una manera más natural, digamos, o sin tanta preparación Pero si uno que después quiere seguir avanzando Siempre está bueno prepararse y seguir formándose en lo que uno quiere hacer Y es verdad también... Sí, creo que también fue, mi caso fue algo parecido Porque yo debuté como actor en la serie de Monzón Y bueno, no tenía tanta preparación Pero ahora sí, como para poder seguir adelante la carrera hay que prepararse obviamente Y hablando de esto, de la serie de Monzón justamente que fue, va, es una de las series del año ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo viviste este cambio de vida? Este, bueno, ya directamente la serie que tiene tu apellido Nada, ¿cómo lo sentiste vos? ¿Cómo lo viviste vos? Que venís del interior, que estás acá en Buenos Aires ahora viviendo Y mirá, es loco, es muy, es muy loco saber el hecho O sea, yo siempre supe el apellido que, el trozo que tenía mi apellido, ¿no? Pero es muy loco el hecho de saber que bueno, que yo que ahora está Netflix Y que muchísimas personas pueden conocer un poco cómo fue el serie de mi abuelo Es loco todo y como vos decís, ¿cómo de un año para el otro me cambió la vida? Menos, porque yo el 6 de marzo me vine, me acuerdo, me vine, me traje la valija para venir a vivir al hostel acá en Buenos Aires El 6 de marzo pensaba que no fue hace ni menos de un año Entonces me estuve cambiando todo últimamente Es muy loco y es algo que como que uno tiene que estar tranquilo y tomártelo con calma Porque si no, más con la edad que tengo yo, 18 años, entonces como mucho de golpe El otro día lo hablaba con mi mamá Estaba mucho de golpe y bueno, hay que estar preparado obviamente ¿Y no hiciste el casting para ser de tu abuelo? Sí, hice, hice, pero el hecho de que Monzón arranca, no sé si habrán visto la serie Sí, por supuesto A los 23 arranca Monzón de la edad que tiene, cuando está... Ah, ya no me acuerdo, se acordó de uno de los primeros capítulos y yo tenía 17 cuando hice el casting Claro Claro, es mucho más chico Claro, es verdad Pero hubiese sido lindo ser de tu abuelo Oh, me hubiese encantado, me hubiese encantado, sí, sí Igual no, es algo de la posibilidad porque también se hablaba de una película O sea, de que si se hacía la película de Susana, podría aparecer un montón Así que nada, quién sabe quién me retorará el destino Aunque igual también está bueno separarte un poco Porque digo, estaría buenísimo hacer de tu abuelo, es genial O sea, la idea es bárbara Pero por otro lado también digo, bueno, está bueno empezar como tu camino desde otro lugar O sea, es como dar el primer paso ahí en la serie, estuvo bueno, pero desde otro lugar Total, total, sí, sí, obviamente Yo digo que no descarto la posibilidad porque algún día se puede llegar a dar la propuesta Pero obviamente el hecho de despegar y, como voy a decir, qué sé yo, de hacer otra tira Totalmente con un personaje diferente, obviamente que ya va a llegar su momento Es cuestión de tener paciencia y seguir preparándose, como dije recién Por supuesto Pero la verdad que sí, obviamente está buenísimo el hecho de pensar también hacer otra cosa, ¿no? Y cuando viste la serie, porque me imagino que la viste toda ¿Qué fue lo que te pasó? O sea, porque es muy distinto, me imagino, para mí, ponele, que obviamente la miro desde afuera Que vos, que están hablando de tu familia Claro, sí, no, vos sabés que igual no la terminé, la serie No la terminé porque yo la, o sea, me quedé cuando Creo que en el capítulo 6 o 7 Porque, bueno, por el hecho de que la pasaban por Space Y yo justo los días que la pasaban en Space A la hora que la pasaban, yo estaba ocupado Sí Entonces, bueno, siempre hacía el intento, dice, de poder ver la serie Y esta capítulo 6, pues no puedo, no puedo perder más de tiempo Y la quedé ahí Pero yo la voy a retomar a la hora que ya se me hace Y respondiendo a lo que me preguntabas vos, ¿eh? Sí El loco, obviamente, el hecho de saber que ¿Cómo es el que dice arte? Saber que es mi familia, ¿no? Que la cuenta de la historia de alguna parte de mi familia Pero, por supuesto, es como todas las respuestas en Space Que puede decir, ¿viste? La serie, obviamente, es una ficción y muestra parte de la realidad y parte ficticia Tal cual Claro Entonces, a la hora de yo tener alguna duda o algo así Lo único que hacer era levantar el teléfono y hablar con mi mamá Y le decir, ¿qué onda? Eso, o sea, es verdad, es mentira Y yo, en el cambio, no, o a lo mejor irá ahí, verdad, pero un poco distorsionada Por ejemplo, no sé que Sí, el hermano de Pelusa, de mi abuela Sí, es verdad que se suicidió, pero no de esa manera Y también el velorio no fue en la calle Claro O sea, hay cosas como similares, pero Sí, hay cosas que son ficción Exacto Así que nada, igual con toda la tranquilidad del mundo Sabiendo que es una etapa que yo no viví Que por lo menos la puedo disfrutar, obvio, disolvamente Claro Sí, tal cual, y que te abre las puertas también A lo que se viene y a, bueno, a querer prepararte Y a querer que vengan nuevos proyectos Y todo eso que está buenísimo Está buenísimo, sí, sí, está buenísimo, la verdad Ya con el hecho de estar hablando acá en la radio Que ustedes me puedan escuchar Y también bastante gente Por el rebote que tiene Es impresionante Para mí, me encanta Ojalá que le pueda seguir todo adelante ¿Y eso qué pasó con este rebote que vos decís? Porque bueno, en estos meses tuviste notas en tele Notas en radio, en diarios, en revistas Habló con Susana Habló con Susana ¿Cómo fue la respuesta de la gente? ¿Qué sentiste de diferente a lo que venías Antes de quizás subir una foto a Instagram Pero quizás no tenías la repercusión que tenés hoy? Sí, entiendo, no, qué buena, o sea, qué buena pregunta Me la preguntó el tío, pero me encanta responderla Porque es el hecho de que uno no se espera que sea tan así Y, o sea, sabés que hay algo que cambia Pero no es algo que todavía haya cambiado como adentro mío Por el hecho de que nunca había tenido ni una mala experiencia Y todo ha sido súper bueno hasta ahora El rebote que tuve, como vos decías, respondió tu pregunta Fue muy bueno, toda la gente que me vio Súper orgullosa de la manera que hablé Y cómo me tomé la situación Y nada, y así Lo tenemos que llevar como una persona común y corriente Como lo que era hace seis meses Obviamente que vas aprendiendo cosas Y sabés que no toda la gente tiene intenciones buenas Pero por suerte lo sé llevar de la mejor manera posible Más con la edad que tengo yo Que por lo menos me considero relativamente chico Para todo lo que me está pasando Sí, sos súper chico Tenés como mucho tiempo por delante Para formarte, para arrancar Para también uno aprender a moverse en el medio Que tampoco es tan fácil Exacto, sí, sí Es un medio complicado Es un medio complicado Igual yo creo que pasaste la prueba de fuego Con la primera entrevista con Susana Sí, sí Que fue como... En la entrevistaste vos Que no es algo que pase Muy bien la entrevista esa Bueno, muchas gracias Sí, también puedo estudiar periodismo Bueno, sí, ¿por qué no? Obvio, obvio Pero sí, sí Lo de Susana también fue un punto a favor Que no solo lo tomo como favor Sino que fue una real experiencia Haber conocido a una mujer Que estuvo enamorada de mi abuelo Ni hablar Ni hablar Y tu vida en Buenos Aires hoy ¿Cómo la llevas? ¿Cómo la ves? Bien, se puede decir Sí, sí O sea, últimamente me está costando mucho El hecho de que Extraño mucho mi tierra O sea, extraño a Santa Fe Extraño a mi mamá A mis amigos A mis familias Yo era muy familiero Y muy amiguero Pero eso pasa mucho Soy muy de eso yo Y... Y el hecho de, bueno De venir acá Y empezar a formar mi carrera Uno no lo sentía tanto Cuando el hecho de que Yo estaba súper ocupado Que era el tópico De que todos los días tenía notas Que estaba con... Bueno, que yo le de Susana Después del trabajo que tuve de Susana Y todo Pero ahora el hecho De seguir Y de saber que uno Tiene una presión social encima Y todo Es bastante complicado Es bastante complicado Pero creo que le estoy A primero llevar Como te dije recién Es difícil Y... Y por eso lo hablaba La otra vez con mi mamá Y... Y decíamos que El camino que estoy transitando No es para cualquier Y... Y es por eso que... Que no todos llegan Sería Por supuesto Que de verdad Tienes fuerza para quedarse Y aguantar un poco más El que se le da la oportunidad Bueno, igual me imagino Que ahora para las fiestas Cortás y te vas para Santa Fe Sí, venemos porque creo A lo mejor tendré ensayos Uno nunca sabe Claro Espero que sí Igual estuviste hace poquito Cuando fuiste a votar o no? Sí, obvio Ahí está Ahí tuvo un viaje Por allá también Por el hecho de estar trabajando Con mi chef Y concientizar a los chicos Menores de edad A que también tengan El derecho Que ellos tienen El derecho a su voto Está muy bueno Y creo que tuve que dar El ejemplo En ese momento Y fui hasta Santa Fe Para disfrutar Y también para votar Aprovechaste a estar un poco En casa Sí Y Agus Cuando estás así En tu casa Solo ¿Qué es lo que te gusta hacer? O sea Cuando estoy solo Y cuando estoy solo Me gusta mucho Escuchar música Escuchar música Últimamente Mirá La cocina Era mi enemigo Se podría decir Pero me estoy Haciendo un poco más amigo Así que me tomo música Más buena rica comida Vivir solo Tiene esas contras Viste Decímelo a mí Si no siempre estoy De invitar a un amigo De jugar a la play Viste O de salir afuera A hacer algo Salir a tomar algo Viste Tal cual A partir de momento Me encanta Me encanta disfrutar ¿Y te hiciste Muchos amigos acá? Ya Contravelmente no Es como que Estuve eligiendo Estuve eligiendo La gente Como que se acercaba A mi lado Porque Como te dije recién Estaba transitando Un momento Raro Que no le pasa A cualquier chico De 18 años Y como que Quería elegir bien A la gente Que estaba mirada Obviamente También mis amigos Hay gente de Santa Fe Que está acá Estudiando Así que por suerte Tampoco se me hace tan difícil El hecho de estar Disfrutando acá En Buenos Aires Eso está buenísimo Así que Agus Quiero agradecerte Muchísimo Por estos minutos Por haber hablado con nosotros También le quiero agradecer A Pablo Zarruti Que hizo todo lo posible Para que Estemos hablando Hoy acá Y seguramente Ya más adelante Te tendremos acá Con nosotros Charlando Conduciendo Haciendo lo que quieras Contándonos sus proyectos nuevos Exactamente Pero quiero agradecerte Mucho a vos Y a Pablo Por la posibilidad De charlar unos minutos Con vos El gusto es mío Y también De Pablo Obviamente Que hizo todo esto posible Y bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y gracias por recibirme Y por dejarme escuchar Muy rápido Lo mejor de lo mejor Agus Te mando un beso grande Chao Muchísimas gracias Te mando un beso grande